Director de películas como La Gente del Universal en 1994, Colombian Dream en 2006, fue el primer director de la dirección de cinematografía del Ministerio de Cultura, también fue docente, ahora entra en una faceta como director artístico del Fixi y también viene presentando su nueva película Tres Escapularios aquí en Colombia. Felipe Eljure, es un gusto tenerte con nosotros en Cinema Plus. Muchas gracias, es un gusto estar acá también y muchas gracias por invitarme. Bueno, iniciemos con tus películas, sabemos que tienen un ritmo bastante dramático, que hablan de lo cotidiano, ¿este ritmo que le colocas a tus películas tiene algo que ver con el que quisieras ser músico antes de estudiar cine? ¿Estás dateada? Pues yo habría preferido ser músico que hacer cine, pero pues no, digamos que me formaron de una manera muy estricta, muy pegado al pentagrama, porque mi mamá era una gran pianista, era una pianista clásica, entonces digamos que esa formación clásica pues no me venía, yo quería rock, me gusta Pink Floyd, entonces pues acabé haciendo cine porque mi papá tenía muchos juguetes fotográficos, Polaroid, filmadoras, Proyector Pate Bavi, era como el Betamax de la época, pues solo que eran unas películas así. Y yo creo que el ritmo de las películas viene pues del ritmo interno que pide cada película, uno en realidad digamos tiene una sensación que puede ser más frenética o menos frenética, pero solamente en la medida en que se va adentrando en el guión y va montando los planos y va sintiendo el detalle de cada una de las frases cinematográficas, de las letras cinematográficas, pues se va armando como el ritmo interno de los planos y el ritmo de la película. Es algo que uno no, digamos no se lo puede imponer a la película, bueno uno no le puede imponer nada a la película, uno es un zombie que va ahí detrás de una especie de mandato cósmico y cuando acaban los rodajes y acaban las películas lo suelta eso y la película ya existe y eso no es de uno y uno no sabe ni siquiera cómo conectó ahí o el grupo de gente no lo sabe, es como que hemos seguido algo que nos llevó a hacer la película de la manera que se hizo, casi que se hacen solas y nosotros digamos que seguimos como ese mandato del cosmos que nos ordena hacer la película, suena raro pero es un poco así. Eso que me dices ahora me da para pensar que por supuesto cada película es diferente, cada guión es diferente y también me da para pensar el tema de las fechas y los saltos que has tenido en la carrera. Iniciaste con la gente de La Universal en el 94, luego te vas al 2006 con Colombian Dream y vuelves con los tres escapularios, ¿crees que esos altos o esos tiempos son necesarios para todo este tema de la creatividad para crear? Yo creo que en el caso específico de Colombia uno se ocupa de otras cosas, entonces digamos que después de la gente en La Universal digamos que fue un aprendizaje muy gratificante desde el punto de vista cinematográfico y muy duro desde el punto de vista financiero, estructurar una coproducción entre Inglaterra, Bulgaria, España, Madrid y España, País Vasco y Colombia, pues es una experiencia dura y cuando quedan las deudas y todo esto pues uno aprende digamos muchas cosas en ese tema y ahí hubo una época en donde nos dedicamos digamos a la dirección de cinematografía, a tratar de promover estructuras más amables no solamente para nosotros sino para todos los cineastas del país y pues coincidió con la fundación del Ministerio de Cultura, la fundación de la dirección de cinematografía pero tenía antecedentes, nos habíamos juntado en asociación, habíamos hecho una asociación que se llamaba Cine Asociación, toda esta generación nueva de cineastas de esa época y eso, entonces digamos que hubo mucho de trabajo por el cine en esos intermedios. Ya la segunda cuando hicimos el Colombian Dream la mitad tenía ley de cine y la mitad no porque habíamos logrado construir todo eso y sin ser una película más fácil, de hecho fue más difícil si se quiere que otras, pero ya por lo menos había de los 3.190 millones pues nos ganamos como 120 millones de pesos vía Ministerio, antes eso no existía, no parece mucho pero pues lo agradecimos bastante y además los inversionistas se beneficiaron de los descuentos de los descuentos de la ley de cine, entonces habíamos hecho eso y luego entre esa y la siguiente pues estuvimos ocupados en otros temas, por ejemplo la creación de una comisión fílmica, la creación de una segunda ley de cine porque la primera se volvió un éxito tal que empezaron a llegar una cantidad de películas de estudios americanos y empezaban a tratar de acomodarse en la ley 1 y claramente no cabían pues y nosotros no queríamos que los estudios se llevaran los beneficios de la ley pero tampoco queríamos que se fueran, entonces creamos una segunda ley, entonces digamos que siempre hubo mucha actividad alrededor del cine aunque no necesariamente con películas y ahora pues gracias a todo eso más algo que no tiene nada que ver con nosotros que es la tecnología pues hicimos tres escapularios con la totalidad de la plata de un premio que nos dio el Ministerio y Pro Imágenes y con una tecnología de cámara de fotografía, entonces digamos que todos son como convergencias, ahora pues estoy con el tema del Festival de Cine de Cartagena pero escribiendo tínitus y pensando en hacerlo y pues vamos a ver cuando emerge esa, pero son ciclos en donde son baches que están muy llenos de actividad cinematográfica aunque no sean películas. Ahora que mencionabas la ley de cine, fuiste una pieza fundamental en la ley de cine de 2003, también en la ley de cine de 2012, ¿crees que a pesar de que antes estaban creando entre tres y dos películas antes de la ley del cine al año colombianas, ahora se crean 20, 25, ¿crees que a pesar de que se están creando bastantes, nos falta para ser un referente cinematográfico en Latinoamérica? Sí, claro, lo que pasa es que en Colombia hemos tenido muchos nacimientos del cine que no se han criado, han muerto, este se crió y está en el momento adolescente, entonces ese momento adolescente es un momento de dudas, de preguntas del adolescente, ¿cuál va a ser mi peinado?, ¿cómo me voy a vestir?, ¿si me pongo el pelo así o asá, me lo tiño o me peluqueo?, ¿qué voy a estudiar?, ¿cómo son mis pantalones?, bueno el cine es lo mismo, el cine es cuál es mi voz, ¿cómo voy a hacer?, entonces hacemos paneos en los festivales internacionales, en el cine del mundo, en las redes, en lo local y entonces en esa búsqueda pues digamos que estamos en un momento importante pero pues nos falta un camino enorme para encontrar nuestra propia voz cinematográfica, pero estamos digamos en los tiempos que son, lo que pasa es que empezamos tarde, si usted piensa que a finales del siglo XIX ya existía el cinematógrafo en Estados Unidos y en Francia, aunque no sabían muy bien si eso funcionaba comercialmente o si eso era para visionados públicos, todo era un juguete más de feria y una excentricidad, un exotismo tecnológico, ¿no?, pero pues si usted cuenta son ciento veintitantos años de países trabajando alrededor de tecnología que les permitía hacer el cine y nuestra ley de cine importantes del año 97 pues, o sea, es más o menos cien años más tarde estamos nosotros entrando al juego, lo que pasa es que vamos muy bien y la tecnología de hoy permite que la gente aprenda muy rápido porque pues todos nuestros jóvenes han tenido el cine y las imágenes del mundo en sus manos, en un celular, en sus computadores, en los televisores, pero pues nos toca atravesar el desierto para volver, es decir, hay mucho para celebrar pero también tenemos que tener los pies en la tierra y saber que tenemos retos enormes, como por ejemplo el desencuentro del público con la marca cine colombiano, la gente no está yendo a ver cine colombiano, entonces eso es un desencuentro que hay que reflexionar y que hay que corregir, ¿no?, entonces hay que seguir haciéndolo, no hay otra opción, el cine es inevitable, es decir, siempre vamos a tener que hacer cine o alguna forma de expresión con imágenes y sonidos, ¿no?, entonces pues ahí vamos. Y una de esas películas que uno tiene que ir a ver es Tres Escapularios porque me la vi, debo confesarlo, y es muy buena. Quiero y quiero saber por qué sí se rodó en 2014, terminó el rodaje en 2014, porque vienes a estrenarla a Colombia después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque era la primera película en nuestra vida en que no quedábamos debiendo plata y pese a no quedar debiendo plata y a que la tecnología, porque la hicimos con una cámara de fotos de altísima sensibilidad que nos permitió hacerla con la plata del premio, que nos permitió hacerla sin equipos, sin luces, sin dolies, sin nada de eso y hacer una película, porque si uno no explica eso uno va a una sala de cine y ve una película estupenda, ¿no? Pues no queríamos endeudarnos cuando llegáramos a las salas de cine y en las salas de cine estaban en esa época cobrando una tarifa para nosotros indignante que se llamaba el BPF. Algunas distribuidoras ya la están empezando, exhibidores lo están empezando a quitar a partir del primero de julio, lo cual celebramos. Y pues no valía la pena haber logrado hacer una película por primera vez sin deber plata para adquirir una deuda de 600 o 700 millones entre campaña publicitaria y el BPF. Era absurdo, ¿no? Entonces la película entera costó 700 millones, todo. Entonces por eso la dejamos ahí celebrando y saboreando un poco el placer de haber hecho una película sin que nadie nos embargara, nos mortificara con cobros y cosas de esas. Es decir, la labor de Susi y María Clara fue tan buena que debíamos literalmente cero pesos cuando terminamos. Entonces esperamos un momento en donde pudiéramos hacer eso y ese momento llegó y por eso estamos ahora en salas, en un circuito, como se hizo la película, pequeño, de amigos, alternativo. Es una película de esa personalidad. Tres Escapularios, como lo estás diciendo, es un logro económico muy grande y hay muchos creadores, muchos amantes del cine que en este momento quieren hacer una película pero que no tienen los recursos económicos para hacerla. ¿Hay algún mensaje para ellos? Pues yo creo que la película misma cuenta esa historia. Salimos 12 personas de Bogotá, 4 automóviles, no necesitamos luces. Llevábamos 2.500 vatios en total. O sea, eran todas las luces que llevábamos. Era como si usted llevara, no sé, 25 bombillos de casa para hacer una película y ni siquiera los usamos porque los sacamos un par de veces y los volvimos a guardar. Llevábamos alguna forma de doll y de stay cam y nunca la usamos porque tampoco queríamos que nos diera pena hacer una película con una cámara de fotos. Al contrario, la hicimos en planos quietos y más bien jugamos con los focos de una manera atrevida y exploratoria, digamos. Entonces, pues yo creo que el mensaje es ese y de todas maneras esta generación de cineastas ni siquiera tenemos que mandarles un mensaje, es más lo que tenemos que aprender de ellos porque estos chinos de hoy, estas peladas de hoy crecieron con el celular en la mano, hacen películas con el celular, las editan en el computador, que es un poco lo que nosotros hicimos. Yo fui alguna vez jurado del Smart Films y se ven unas cosas extraordinarias hechas con el teléfono y el goce de hacer esta película es que era literalmente una cámara de fotos de esas de colgarse acá y por las noches editábamos en la playa sacando una tarjeta del tamaño de la falange pues y la metíamos ahí en el computador. Entonces son otros momentos en donde digamos que la mordaza tecnológica que agobiaba y costaba en lo financiero además pues la superamos, ¿no? Y entonces pues es una celebración extraordinaria. Pero digo, la superamos definitivamente porque antes era, sí, es bueno pero se nota no sé qué, no, ahora es que es una calidad extraordinaria. La película está filmada, por ejemplo, para los que saben de fotografía en HD solamente porque si lo hubiéramos hecho en 4K que lo tiene el lente habría perdido imagen y esta era una película de carretera y necesitábamos los paisajes enteros y uno va a la sala de cine y proyectada en pantallas enormes y se ve perfecta la película. Ahora imagínese la tecnología que le permite uno hacer eso mismo en 4K y en todas las tecnologías que vienen. Es decir, esa mordaza quedó removida y pues la prueba de eso es que entre las mordazas financieras que removieron las normas, las leyes de cultura y las leyes de cine y las que removió la tecnología hemos caminado de dos películas al año a 44 que se están haciendo. Entonces pues claramente algo bueno está pasando. Ahora toca remover las fronteras de la exhibición y que acaben con ese BPF y empecemos a circular más fácilmente hacia pantallas de cine y que haya más pantallas de cine porque va más gente. Esa es la siguiente tarea y ahí vamos. Entonces todos ustedes ya saben, no hay excusa para crear. Felipe, ahorita mencionabas algo y es el tema de que fuiste jurado del Smart Films, también fuiste jurado del Fixie. ¿Cómo es pasar de ser jurado del Fixie a ser director artístico de este festival? Pues yo creo que uno en el cine tiene experiencias contrastantes pero siempre se está moviendo en el mismo sector. Entonces digamos que uno no encuentra sorpresa mayor en eso, pero claramente encuentra aristas distintas, que es digamos a lo que apuntas. No es lo mismo cuando vas del otro lado y ves la fachada y ves el montaje y estás acostumbrado a ir a Cartagena hace 30 años y te encuentras con amigos y celebras o vas de jurado o llevas película a cuando estás detrás y te das cuenta del enorme esfuerzo que hacen los grupos artísticos, los grupos gerenciales para armar eso, la junta que preside y dices, wow, es un mérito o sea, aún mayor cuando te das cuenta de los pocos recursos y el poco apoyo que se tiene. Es decir, ahí apoyan pues el ministerio, ojalá mejore sus apoyos, la gobernación de Bolívar apoya la ciudad de Cartagena muy tímidamente, increíblemente, el ministerio de cultura está ahí, RCN está ahí, Cine Colombia está ahí. Es decir, hay unas empresas, Volkswagen apoyan digamos como cosas así, pero uno pensaría que son apoyos más masivos, que hay más gente interesada en meter. Y yo creo que hay que empezar a moverse hacia el discurso de que el festival es digamos un patrimonio cinematográfico y que lo tenemos que cuidar todas las personas y las empresas que pues que de alguna manera estemos interesados en el tema del cine, ¿no? Pero pues es un contraste enorme, es como el contraste entre hacer tres escapularios y cuando salimos de hacer una película de 250 mil dólares, hicimos la producción ejecutiva de una producción americana que se llama The Lost City Offset y el presupuesto diario de la ciudad perdida de Z en Colombia eran 250 mil dólares. Entonces uno como, o sea, sí, son aristas del cine y uno se sorprende pues de pensar qué niveles de eficiencia permite la tecnología y la ley de cine colombiana para que hayamos hecho una película en 54 días con 250 mil dólares, pero del otro lado ver que hay países que tienen industrias en donde una película pequeña como era de los City Offset, se gaste en Colombia en un día barato, normal, sin ninguna exigencia, lo que nosotros usamos para hacer una película en 54 días. Eso por ejemplo nos indica los niveles de desarrollo industrial que tenemos, digamos, en Colombia y los que tienen en Estados Unidos. Es otra escala, o sea, radicalmente distinta, pero si me pones a escoger, no cambio un minuto, la película nuestra, Tres Escapularios, hecha con esos recursos, con esa intimidad, con esa cercanía, con los actores, con el grupo creativo, que estas producciones enormes, impersonales, en donde la gente ni sabe con quién trabaja ni se reconoce, porque todo se ha hecho a base de contratos y agentes y todo eso, que es muy importante que existan también, ¿no? Pero yo, si me tocara hacer otra película, preferiría el esquema de Tres Escapularios, creativamente hablando, mucho más íntimo, más sentido, ¿no? Más cercano también. Mucho más cercano. Eres el primer hombre, después de ocho años, como director artístico del Fixi, ¿cuál es el factor innovador? ¿Qué es lo diferente que vamos a encontrar ahora en tu dirección? Yo creo que estamos planteando una reflexión alrededor de la no competencia, es decir, el cine es una fiesta, es una celebración, en realidad nosotros como especie, como primates humanos en la tierra, no tenemos claro de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra función acá, y el arte, a través de los años, el aparato de representación, a través de los años, pues ha tratado de explorar esas aristas, de mantener vivas las preguntas, nunca las hemos respondido, ni estamos cerca de responderlas, el de dónde venimos, el para dónde vamos, y todo eso, eso no se sabe, que por qué flotamos en una roquita, hay Dios, no hay Dios, nos van a meter un asteroidazo, nos van a acabar como a los dinosaurios, y es que fue cierto, ¿qué pasó? Nada de eso lo sabemos, entonces digamos que el arte se ha preocupado de mantener vivas esas preguntas históricamente, y yo creo que el cine es una forma de hacer eso, cuando lo pones a competir, pues estás diciendo que alguien tiene una mejor verdad que otro, que alguien es mejor que otro, con parámetros que en realidad no son verticalizables, porque de alguna manera, como el deporte y el cine comparten la capacidad de hacer nación, porque cuando todos los colonos de nuestros territorios, abandonados por nosotros y por el Estado, estaban allá en esas lejanías que en territorio eran Colombia, pero en Estado no había nada, se mantuvieron colombianos gracias al deporte y gracias a la cultura, a la televisión, a la música, a la radio, a todos esos fenómenos que los hacían sentir colombianos, es decir, fue la cultura y el deporte lo que creó nación, pero eso no quiere decir que cuando miramos más a fondo, el deporte y la cultura sean lo mismo, el deporte es claramente verticalizable, porque el tipo que corre más rápido que el otro, tú le puedes cambiar el jurado 70 veces y siempre va a ganar el tiempo que hizo, si lo hizo en 10 segundos y el otro en 12, no importa cómo lo mires, él es el primero y el otro es el segundo, en el cine no, si tú cambias de jurado 20 veces en un festival, te lo verticalizan de 20 maneras distintas, así el jurado sea estupendo siempre y eso, y sale gente descontenta, pero lo más, digamos, profundo ahí es que si yo fuera Estados Unidos o Cannes y tuviera los Oscars, pues obviamente yo no quitaría los premios que se dan porque tiene una marcación industrial muy fuerte y porque como cultura he construido un nombre 120 años y de la mano de ese nombre he vendido modos de vida, he vendido el vino francés, que París es sofisticado, Peugeot, Citroën, que los perfumes buenos son los de allá, que la moda buena, es decir, he vendido, porque el cine no solamente hace nacionalidad sino internacionalidad y cuando tú llevas 120 años siendo hegemonía cinematográfica, pues tienes eso y obviamente en la actualidad pues no quieres que el mundo, o sea, quieres que el mundo haga cine pero que siempre vayan a preguntar si te quedó buena la película, nosotros no tenemos esa historia y nuestro premio en Cartagena por ejemplo cuando vas a los exhibidores y a los distribuidores no toman las películas, de hecho toman películas como las de ago que no van a festivales y que llevan mucha audiencia, entonces un poco de lo que se trata es de hacer una reflexión de buscar nuestra propia voz desde Cartagena ya tenemos las credenciales, lo hemos hecho 58 años, entonces ya es hora de que nosotros podamos decir listo, perfecto, todo lo que suena por el mundo pero vamos ahora a hablar en ritmo de cumbia y en ritmo de vallenato y en ritmo de joropo colombiano y música de los años, o sea, vamos a ir en el ritmo nuestro y eso digamos es una propuesta y acercar pues obviamente el festival a Cartagena porque hay una voz que queremos recoger, la gente de Cartagena y los cineastas de Cartagena quieren estar más cerca del festival y el festival quiere tenerlos cerca entonces estamos buscando y tendiendo los puentes para hacer eso y pues hay otras cosas que no te puedo contar todavía pero que van a estar muy interesantes ¿Cómo es tu relación con Diana Bustamante que es la anterior? ¿Vas a seguir de una u otra forma el legado que trae el Fix y no solo con ella sino pues desde la directriz principal? Sí, no, con Diana tengo la mejor relación, además una gran admiración por lo que hizo en sus años del Fixi con Mónica igualmente y pues con Víctor una conexión muy especial porque pues, es decir, el aro en el desierto entonces digamos que este festival que estamos haciendo es un festival que atesora las 58 ediciones y las agradece enormemente porque además cuando estás en la organización te das cuenta de las cuotas de sacrificio y de pasión que fueron necesarias para que los festivales que montaron Diana, Mónica, Víctor y sus equipos y los festivales de esos momentos, ¿no? O sea, lo que se requiere para lograr eso y pues yo estuve en muchos de esos festivales y los vi, los sentí de una manera muy vibrante muy, ¿no? Muy vitales, muy llenos de lo que es un festival de cine, de fiesta, de celebración entonces yo creo que el festival agradece enormemente todo eso que nos han aportado y a partir de eso que es un activo y es un valor pues vamos a mirar hacia adelante lo que pasa es que los festivales interpretan su época e interpretan su año entonces si tú eres Víctor no puedes hacer, así seas el fundador y tengas digamos todos los quilates y el derecho porque imagínate si te inventaste eso y lo mantuviste pues tú no puedes hacer el mismo festival un año y al año siguiente porque tienes al año siguiente tienes que releer el país, tienes que releer el mundo tienes que releer el momento cinematográfico entonces una de las cosas que estamos haciendo nosotros ahora es leer este mundo que nos está tocando a nosotros y que a Diana, a Mónica y a Víctor pues les tocó en otro momento en ese momento entonces vemos por ejemplo el tema de la migración, del mestizaje cómo se está comportando eso, cómo la América mestiza, o sea tiene que reaccionar ante eso entonces cuando eres un festival cartagenero, mestizo, de la América mestiza, del Caribe mestizo pues es un tema digamos que nos convoca, que nos acerca y que nos hace sentir también responsables porque pensamos que los festivales no solamente son para la celebración del cine, que lo son sino también para la reflexión y deben tener una pertinencia a nivel mundial entonces queremos que este festival siga siendo pertinente y para que eso continúe pues tenemos que hacer las lecturas de la época que nos toca hacer ya el año entrante leeremos, será otra lectura, será otro festival, serán los 60 años del festival habrá otras lecturas, pero en este que estamos en el 59, el tema de la América mestiza de las migraciones y el mestizaje nos convoca mucho hay un tipo en el norte de presidente que está haciendo un muro para aislar a los mexicanos los mexicanos son de México, Argentina, todos nosotros somos los mexicanos que se excluyen ahí tenemos migrantes en el Mediterráneo ahogándose en las costas europeas de las grandes democracias del país y los estamos metiendo en talegos y mandándolo al Mediterráneo africano tenemos venezolanos acá, cruzando la frontera y tenemos gente indignada con la llegada de venezolanos olvidando que son nuestros hermanos y son además colombianos de segunda generación muchos de ellos que están viniendo porque cuando este país se pensó inviable se fue una gran cantidad de colombianos y desde allá mandaron plata, sostuvieron familias y eso entonces ahí hay una reflexión importante alrededor de la solidaridad y del sentirnos como una sola especie y dejar de inventarse fronteras y fragmentaciones esa pertinencia la estamos buscando en esta edición 59 y la vamos a lograr aparte de todo esto que nos cuentas del Fix y de esta nueva edición que se viene para Felipe Aljure personalmente, hace poco al iniciar la entrevista nos hablabas de un nuevo guion estoy trabajando en tínitus, estaba trabajando en tínitus porque ahora se mete uno a este tema del festival y el estreno de tres escapularios y pues si a eso le sumas los otros aspectos de la vida que tienes que atender pues la paz mental para hacer continuar con el guion no está en este momento pero es un guion muy avanzado, es definitivamente la siguiente película y es una película que habla digamos de la condición humana justamente desde una mirada mucho más global y mucho más planetaria y más distante digamos de las miradas locales de país o de continente o de subregión y quiere mirar al ser humano esta película que estamos escribiendo con unos ojos mucho más globales y más planetarios entonces ahí venimos con eso bueno, ha sido un gusto tenerte en Cinema Plus, ahora vamos a estar muy pendientes de esta faceta como director artístico de tínitus vamos a esperar ese estreno, ha sido un placer tenerte con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por hacer un programa de cine el cine necesita mucha resonancia y mucha amplificación y ustedes hacen un trabajo estupendo porque ya había estado por acá antes y conozco el proyecto de ustedes gracias a ustedes por ser un referente de lo que es el cine en Colombia gracias mil gracias a ustedes